23 días de Feria de Loja concluyeron el 18 de septiembre y con ello Diego Lara titular de la Corporación de Ferias de Loja encabezó la primera rendición de cuentas pública donde se mencionaron los rubros obtenidos y ganados en esta edición. Los detalles numéricos arrojaron que el evento costó más de 500 mil dólares, pero ellos mantienen tres fuentes de financiamiento, la comercialización de los stands, la publicidad y la taquilla, de donde se obtuvieron 718 mil 878 dólares con 92 centavos. A decir de Lara, se contabilizaron alrededor de 349 mil 145 visitas, obteniendo un 13% menos que en el 2019. Además, se mencionó que los ingresos de este año en la venta de los stands comerciales estuvieron por debajo de los del 2019, en el 2,62%. Porque una de las restricciones que tenemos de la recomendación del Ministerio de Salud era no tener espacios de comercialización de productos y alimentos preparados fuera del patio de comercio, por temas de bioseguridad. Es por eso que al no comercializar esos espacios, representó un valor menor con respecto al 2019. También les hemos consultado la ciudadanía su opinión acerca de esta edición de la Feria de Loja. Estuvo muy bien. Bueno, yo creo que faltaron un poco más de variedad de artistas, pero estuvo bien, la verdad. Porque no se han visto comerciantes internacionales y son los mismos comerciantes locales que van y se ponen en la feria, entonces no hay ninguna novedad, no hay nada que llame la atención. Hay que recordar que esta feria es una de las más grandes del país y atrae a varios turistas en estas fechas importantes. De conocidos de mi parte solo vacilos y fue la única vez que asistí a la feria para el concierto. Qué bueno, buenas presentaciones en el momento de los vallenatos, toda la gente, las mujeres, cómo disfrutaron esa manera de los vallenatos, de sus artistas, qué bonito. Igualmente, se tiene que hacer hincapié en el costo de los artistas internacionales. Para el grupo Ráfaga pagaron 40 mil dólares, divididos en 20 mil en viajes y 20 mil por su presentación. El grupo de vallenatos costó 32 mil dólares, es decir, 16 mil por el pago al artista y la otra mitad en movilización. Los antares costaron cerca de 3 mil dólares y el grupo Basilos costó 60 mil dólares, divididos en 40 mil para los artistas y 15 mil para la logística. A ti como ciudadano, ¿cómo te pareció la cartelera presentada para la 193 Feria de Loja?